Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada Déjate, déjode, esto no descorcha en nada a no ser que esté lleno de alcohol Ay, sí, 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 no me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes Prendí la radio Ay, la radio, la radio, eso era Momocronicas, el carnaval de la web ¿Y estos quiénes son? Los cronistas de Momo ¡Anda! Mi amor ¡Sí! Repando el alambrado Llevamos al paraíso y nos enfrentamos Al precipicio Hora de volar El escenario nuestro refugio Un cielo de tablas A nuestros pies Tanto tiempo esperando este momento El saltar de tablón a tablón ¿Quién dijo que no se puede Tener incertidumbre y certeza A la vez Moriéndote a la luna y la brillantía Se mezclan con las estrellas Reflejándose en esos que ya no están Y nos invitan a solear Siente la carabilla, las emociones traban marinas Nuestro primer encuentro, mil noches más nos esperará Tramean los banderines colados a nuestra pasión El pizarrón del barrio, el victoriano se espera hoy Corren una servilleta, un verso por el mostrado Una melodía de fondo, un muso de caldina Nuestro refugio de intempestad, de nuestro paseo pa' inventar Donde intentamos fusionar lo natural y artificial Las nubes se abren, la lluvia empieza a bailar La tiza mojada que viene y que va Comenzarán nuevas historias Y otras viejas renacerán Nos ponemos a cantar en la esquina Esta barra se empieza a formar Suena burla como abrazos La bata empieza a sonar En este tiempo de una madrugada En medio que vuelve a aliviar Veníte tres, con la doble tres Que en el camión todavía hay lugar A tenerte tres, con la doble tres Que algunos dicen que esto es carnaval Y retornar una vez más A seguir dándole vida a este ritual En burlar En burlar Mágico hechizo delirante que nos hace gozar Falta, nos hace falta Más militancia como sociedad Hablan los medios, hablan y nos ocultan la realidad Mienten Que no bajan impuestos Pero la verdad, todo sigue subiendo Menos mi sueldo y la jubilación Es que cuanto más pobre más te la ponen Yo-yo Yo-yo Detrás de un celular Compra casa, yo no puedo, sobrevivo, ¿cómo puedo? Darse un gustito, pintar mi cuarto, que mentira me están cagando Casa, reparten casas y en los fueros se van a ocultar Callan y nos atacan, ¿cuántos recursos van a saquear? Y la educación también está peorando, no repiten, pero que están educando Acortando las materias, cuando fuera docente, es el tiempo que se pierde conocimiento, que no vuelve Agua que está salada, tu herrerismo, nadie va a saquear Agua que está salada, y rechazarte lo deja sumar